Una mujer de la localidad bonaerense de Branson que pide ayuda a gritos. Lucrecia Anderson denunció en reiteradas ocasiones a su pareja por violencia de género. Tiene una perimetral vigente, pero parece nada detenerlo. La última vez ingresó a su vivienda con un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos. Lucrecia, al igual que tantas otras mujeres, tiene miedo de que la maten. Lucrecia, comentame cómo y cuándo comenzaron a suceder estos hechos. Esto empezó en diciembre. En noviembre se hace una perimetral, que no se cumple, obvio, que es por el gas. Entonces, en diciembre sigue, en diciembre llega el disparo adentro de mi casa. Gracias a Dios no estaban los nenes. En ese momento no estaban, porque estaban 24 horas conmigo. Y bueno, ahí donde se sienta en la cama, que expliqué, empieza a llorar, se reía, me pedía perdón, después se reía. Te arriesgas a todo. Con él te arriesgas a todo. Sigue violando perimetrales, sigue metiéndose en mi casa a la madrugada. Hace dos semanas, una de la mañana, estaba con el nene, con el de 10 años, y se metió a agarrarme del cuello. Que había hecho, creo el día anterior, un robo también, aparte de eso. Y bueno, no para, no para. Esto no para nunca. No se va, no se corta. Lucrecia, comentame de quién estamos hablando. Estamos hablando de Alan Peña. Alan Emanuel Peña. Bien, fue tu expareja. Mi expareja hace 10 meses. Estuvimos 10 meses nomás, no fue que una relación de, no sé, de 20 años, que por ahí la agarra el ataque. Fueron 10 meses nada más. 10 meses que me trajo esta pesadilla. Bien, vos comenzaste a expectuar denuncias. ¿Cuántas denuncias hay? Y en esta semana hice tres denuncias. Anoche fue la última que me amenazaron por teléfono, que seguro que viene de él, la parte de la amenaza. Me amenazaron, así que la policía me tuvo que acompañar hasta la comisaría y traerme de vuelta a mi domicilio. ¿Cuál fue la amenaza puntual? La amenaza es que me va a matar. Tengo todo imprimido. Me va a volar los sesos. Se hace un allanamiento positivo y se encuentran los casquillos activados. Quiere decir que él los disparó, pero el arma no se encuentra. Salió positivo por los casquillos, pero no se encontró el arma. Bien, nos encontramos afuera de la fiscalía de la localidad de Bransen. Comentame, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Estoy pidiendo, estoy reclamando por mi vida y por la de mis hijos. Estoy reclamando, pero la fiscal el segundo día que no se presenta, segundo día que parece que no le importara la vida mía ni la de mis hijos. No es solamente mi caso. Está el caso de Inés Ocerín, que la expareja le tiró una olla de agua hirviendo en la cara. No soy solamente yo. Yo reclamo por todo. Yo hoy doy la cara. Hoy me animo a dar la cara porque antes no la daba. Y pasé muchas cosas, entonces se tiene que terminar esto. ¿En la fiscalía te recibió alguien? En la fiscalía me recibió solamente la secretaria. Estaba, no estaba. Supuestamente estaba la fiscal. Después me decían que no estaba. Toda una mañana perdida, dejando a los nenes en la casa de mi vecina, porque yo estoy con los nenes todo el día. Y estoy esperando respuesta de la fiscal y todavía no. Solamente la policía necesita una orden de ella, de la fiscal, que diga que está pedido detención de él. Nada más que eso. Nada más que eso se le pide. ¿Crees que este hombre es capaz de matarte? Sí. Quedate tranquilo que sí. Sí. Y me van a encontrar en una zanja si sigue esto así. Eso va a lograr la fiscal, porque es la fiscal la única culpable acá. Mariana Albiz. Respecto a la policía, ¿cómo está trabajando? La policía de 10. No me puedo quejar. Tengo policía casi todo el día en mi casa golpeando si está todo bien. Pasan patrulleros a cada rato. No me puedo quejar ni de la comisaría de la mujer ni de la comisaría. La verdad que me saco el sombrero con ella. Gracias.